quiero invitarlos a que en este momento hagamos una pequeña oración que definitivamente este tema tiene mucho que ver con nuestra fe entonces que mejor que unirnos a la oración de Jesús en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bueno creo que conviene empezar comentando por qué nos interesa tanto la gnosis porque nos interesa el gnosticismo y hay una frase que está resonando en mi mente una frase de un teólogo muy conocido teólogo católico muy conocido del siglo 20 se llama Hans Urs von Balthasar y comenta este teólogo que la gran amenaza para el cristianismo más que el ateísmo más que el mundo musulmán y más que las sectas protestantes es la amenaza de la gnosis y uno puede preguntarse cómo es eso de que sea tan peligrosa por así decirlo tan peligrosa la gnosis cuando muchos cristianos ni siquiera identificarían claramente en qué consiste este movimiento o qué importancia tiene además hay una confusión básica que creo que debemos abordarla en primer lugar y es la confusión entre gnosticismo y agnosticismo son dos cosas diferentes ninguna de las dos es compatible con nuestra fe cristiana pero son muy diferentes la palabra gnosis escrita con una g inicial o sea suena como gnosis la gnosis es la palabra griega para decir conocimiento conocimiento y esa a que se pone antes para decir por ejemplo agnóstico o para decir agnosticismo pues quiere decir obviamente lo contrario es decir que no hay conocimiento el agnosticismo que es de lo que no vamos a hablar en esta charla el agnosticismo es la postura filosófica que dice que no se puede llegar a conocer con certeza algunos temas particularmente los que tienen que ver con la existencia de dios o con sus atributos o con su voluntad etcétera típicamente una persona agnóstica nos va a decir pues realmente no sabemos si hay un dios si no lo hay no lo sabemos no podemos llegar a saberlo ese es el agnosticismo mientras tanto la gnosis que es nuestro tema principal por supuesto lo que indica es que si hay conocimiento pero de qué tipo de conocimiento se trata y por qué ese conocimiento tiene impacto en nuestra fe cristiana o en el desarrollo del cristianismo ese es nuestro tema principal eso es lo que vamos a abordar en este momento entonces queda claro que los agnósticos son los que dicen no se puede ni siquiera saber si hay o no hay un dios si ese dios se revela o no se revela ese es el agnosticismo pero nosotros nos interesamos por la gnosis y es ahí donde empieza nuestro nuestra exposición propiamente dicha el gnosticismo viene del griego antiguo gnosticos que quiere decir tener conocimiento es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo primero entre sectas judías y cristianas antiguas básicamente el gnosticismo aparece en el siglo primero aunque sus raíces son mucho más antiguas en la biblia hay algunas señales que parecen apuntar a doctrinas gnósticas así por ejemplo encontramos en el libro del apocalipsis en los capítulos dos y tres hay mensajes específicos para las comunidades cristianas de aquella época y en esos mensajes se habla de doctrinas de doctrinas extrañas incluso se menciona una cierta comunidad cristiana en la que había gente que pretendía conocer lo que ellos llamaban las profundidades de satanás es decir como llegar a un conocimiento a un conocimiento muy muy profundo sobre el demonio o sobre las tinieblas o etcétera esto es para decir que posiblemente ya en el nuevo testamento tenemos huellas de este movimiento gnóstico igualmente hay tres cartas del apóstol san paulo que se conocen como cartas pastorales son ellas la primera y la segunda carta a timoteo y la carta a tito y en esas cartas el apóstol pablo insiste en la necesidad de guardar la sana doctrina y también nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por doctrinas es decir por enseñanzas por conocimiento que son extrañas doctrinas extrañas y tal vez atrayentes en esas mismas cartas por ahora no me detengo en los pasajes bíblicos en esas mismas cartas encontramos que pablo predice en los últimos tiempos la gente estará buscando maestros que les hablen gratamente a sus oídos es decir la gente buscará lo que le resulta placentero de escuchar lo que le gusta oír no necesariamente lo que le gusta vivir y para cerrar esta parte esta mínima introducción con alusión bíblica debo mencionar también la primera carta del apóstol san juan hay muy buenas introducciones en biblias católicas ustedes pueden mirar por ejemplo la biblia de navarra tiene una muy buena introducción la biblia de jerusalén tiene muy buena introducción a la primera carta de juan y nos comentan estas introducciones que uno de los propósitos muy probables de la primera carta de juan fue precisamente luchar contra ciertas ideas gnósticas que van a privilegiar el conocimiento sobre la realidad de la redención pero vamos por partes cuál es el peligro del conocimiento si la palabra gnosis quiere decir conocimiento cuál es el peligro del conocimiento en qué sentido ese conocimiento llega a ser una amenaza para la fe pues en la primera carta de juan ya hay una indicación dice esa primera carta el que dice que conoce a dios debe el que dice que conoce a cristo debe andar de continuo como él anduvo uno se da cuenta que ahí hay una observación que tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos la teoría y la práctica ya vemos ahí hay asoma algo pequeñito que vamos a ir desarrollando algo pequeñito que es que la gnosis puede volverse simplemente una especie de teoría y esa teoría no se lleva a la práctica es decir podemos contentarnos simplemente con tener un conocimiento sin tener una vida renovada por ahí asoma ya un primer elemento pero como les digo vamos paso a paso cuál es la propuesta fundamental estos varios grupos que ya sabemos tenían a veces raíces judías raíces cristianas enfatizaban el conocimiento espiritual la gnosis por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y por encima de la autoridad de la iglesia aquí ya va va pasando aquí ya va apareciendo otro elemento que indudablemente nos interesa y es que el conocimiento el conocimiento se presenta aquí como superior a la autoridad de la iglesia algo así como si yo diga tengo conocimiento de dios tengo conocimiento de su voluntad por consiguiente no necesito sacerdotes no necesito obispos no necesito del papa nadie tiene por qué decirme nada porque yo sé cómo son las cosas y aquí conviene recordar otro elemento que aparece en la biblia si nosotros recordamos en génesis capítulo 3 donde se cuenta el pecado original una de las promesas que le hace la serpiente a eva es que ella va a tener pleno conocimiento dios le había dicho dios le había dicho a dan y eva que no comieran del árbol de que el árbol del conocimiento del bien y del mal y la serpiente lo que le propone a eva es come del fruto y así serás como dios es decir que el conocimiento del bien y del mal conocimiento que en la biblia tiene siempre un sentido experiencial y un sentido de poder el conocimiento del bien y del mal va a colocar a eva por encima del mandato divino entonces estos grupos los grupos gnósticos siempre terminan viendo con desdén las tradiciones de la iglesia la liturgia la jerarquía la autoridad todo eso pasa a segundo plano porque nosotros tenemos conocimiento conviene aquí recordar a una frase de el filósofo immanuel kant kant tiene una obra que publicó en 1801 una obra que se llama que es la ilustración y en diversos escenarios he comentado sobre la importancia de esa obra porque dice kant en esa obra que la ilustración es algo así como la llegada a la mayoría de edad para él la ilustración ilustración es como decir iluminación y ya vamos a ver que en la gnosis es muy importante el concepto de iluminación entonces la ilustración movimiento filosófico político cultural del siglo 18 con un epicentro muy claro en francia pero también con ecos y otras variantes por ejemplo en alemania o en inglaterra entonces esta ilustración se presenta como una luz de conocimiento y la propuesta de kant es yo no necesito ya y lo dice expresamente en su obra es una obra muy corta por cierto esa obra de kant que es la ilustración es una obra cortica y esa obra cortica tiene ideas como esto que estoy diciendo dice kant ya no necesitamos maestros ni necesitamos pastores ni necesitamos gobernantes porque nosotros podemos utilizar nuestra cabeza nosotros podemos conocer si nosotros conocemos entonces ya no necesitamos de ninguna autoridad la propuesta de kant en la que él ve resumido el ideal de la ilustración es sapere aude atrévete a saber atrévete a saber porque si llegas a ese saber si llegas a ese verdadero conocimiento a entonces ya no necesitas ni de pastores ni de maestros ni de sacerdotes ni de nada parecido bueno seguimos avanzando cuál es el fundamento principal de la gnosis viendo la existencia material como de aquí hablamos en este momento vamos a hablar de la gnosis antigua yo di el ejemplo de kant para que se vea como todo esto realmente repercute con el tiempo eso tiene una repercusión con el tiempo y también en nuestra época existe mucha gnosis pero ahora nos devolvemos a las raíces fundamento principal la gnosis antigua ve la existencia material como defectuosa y malévola lo material es defectuoso y malévolo de algún modo hay que separarse de lo material hay que huir de lo material o hay que vencer a lo material esos son los verbos típicos de la gnosis con respecto a lo material superarlo vencerlo todo lo que es material incluyendo nuestro cuerpo incluyendo la sexualidad incluyendo los sacramentos incluyendo la carne de cristo todo eso hay que superarlo todo eso hay que dejarlo atrás porque lo material es defectuoso y es malévolo muchos de de estos gnósticos antiguos muchos de estos gnósticos tienen la experiencia personal o o la experiencia llamémosla así cultural de cómo las cosas materiales pueden arruinar una vida la codicia por ejemplo del dinero que vuelve a la gente sin escrúpulos o el deseo exacerbado de placer de placer sexual que vuelve a la gente adúltera la vuelve promiscua la vuelve obscena la vuelve adicta entonces la gnosis a partir de este tipo de experiencias como la experiencia de la lujuria la experiencia la codicia dice lo material es defectuoso y es malévolo por eso la cosmogonía con góstica presenta una distinción estamos hablando de cosmogonía gnóstica antigua presenta una distinción entre un dios supremo pero oculto y una deidad menor pero malévola siempre aparece como una una doble un doble origen en todas las cosas la palabra cosmogonía quiere decir el el origen o la generación del cosmos se utiliza usualmente la palabra cosmogonía para referirse a las genealogías de las divinidades así por ejemplo en el mundo griego se hablaba de cómo había un dios llamado cronos y cronos tenía hijos pero cronos devoraba a sus hijos pero uno de sus hijos llamado Zeus escondido por la mamá logra sobrevivir y entonces Zeus se convierte en el más importante de todos los dioses eso es lo que se llama una cosmogonía es un relato que intenta describir los orígenes los orígenes de la divinidad o en general del cosmos entonces aquí encontramos la cosmogonía gnóstica presenta una distinción entre un dios supremo y oculto es decir que no es accesible directamente y una deidad menor pero malévola esa deidad menor suele asociarse con el demiurgo el demiurgo esta expresión proviene de la filosofía platónica el demiurgo es una especie de dios menor que es el responsable de la materia pero bueno esto es así poco a poco porque tiene de filosofía tiene de historia tiene de cultura entonces la cosmogonía gnóstica normalmente habla como de dos principios dos dioses por ejemplo los cátaros en la edad media hablaban de el dios bueno que es espiritual y el dios malo que es el creador de la materia pero la materia incluyendo nuestro cuerpo insisto es perversa la materia es dañina la materia es lo que nos arruina la materia es lo que nos trabaja esa es la idea que tiene el libro principal se llama así el libro de los dos principios es un texto de corte gnóstico que pues indica es un texto que indica la dirección del gnosticismo en la edad media en la antigüedad esa deidad menor y malévola en ocasiones se asocia con el llave del antiguo testamento así por ejemplo hubo un hereje llamado marción 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 decía uno es el dios del antiguo testamento que ese es el llave y llave está sediento de sangre y llave lo único que busca es victorias materiales y llave pues es realmente eso como como un dios perverso y otro es el dios del nuevo testamento que es el dios espiritual es el dios sabio es el dios es el dios que nos muestra jesucristo observemos que muchas personas sin ser gnósticas tienen esta misma idea que en el antiguo testamento todo es crueldad y todo es guerra y todo es sangre y en el nuevo testamento todo es misericordia y todo es bondad y todo es espiritualidad esa es más o menos la idea que mucha gente tiene entonces cuando se presentan las cosas de este modo el antiguo testamento es una religión distinta del nuevo testamento es una cosa totalmente diferente al nuevo testamento y repito hay gente que tiene esa idea para quienes estén interesados en cómo se responde a esa inquietud de por qué aparecen tantas guerras y tantos anatemas y tantos holocaustos y sacrificios y sangre en el antiguo testamento y en el nuevo testamento en cambio parece que no apareciera tanto pues bien la respuesta la respuesta clave está en una en un examen más juicioso un examen más llamémoslo así más detallado de los textos y nos vamos a encontrar cosas sorprendentes por ejemplo esto la persona en la biblia que más habla del infierno es cristo cristo muchas personas dicen es solo misericordia 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 pues a ver pero es que cristo así como predica la misericordia predica la justicia y cristo describe la condenación eterna en los términos más vigorosos en los términos más duros de toda la biblia el fuego que no se apaga esa es la descripción que tiene y nos habla del llanto y el crujir de dientes cuán desesperada cuán doliente tiene que estar una persona para hacer crujir sus dientes entonces fíjate que estos son estos son de los engaños de los engaños que muchas personas tienen y la raíz última de esto es gnóstica eso proviene de la cosmogonía gnóstica que es la que mira esa distinción entre el dios bueno y el dios malo a veces asociándolo con el antiguo testamento entonces el fundamento principal volvemos a ese punto el fundamento principal cuál es el fundamento principal es que lo material es defectuoso y es malévolo bueno pero alguien dirá espérate porque en mucha espiritualidad cristiana se habla de castigar el cuerpo o se habla de hacer penitencia o se habla y hay santos que se caracterizaron precisamente pues por la se caracterizaron precisamente por su como lo llamaríamos pues por su espíritu asético por su penitencia y esas imágenes de los santos flagelándose eso eso es como atacar el cuerpo pues mira no tan rápido hay tres diferencias principales eso no está escrito ahí pero para tus apuntes porque estoy seguro que algunos están tomando apuntes tres diferencias principales entre el gnosticismo y el cristianismo en lo que tiene que ver con la materia tres diferencias principales primera la más importante la que es base de todo cuando nosotros hablamos en el cristianismo de la materia nosotros estamos hablando de la creación de dios y que nos dice el libro del génesis que es el que habla de la creación que nos dice el libro del génesis sobre la creación nos dice que dios el único dios es el creador del cielo y de la tierra no hay dos dioses entonces primera diferencia no hay dos creadores no hay un principio para lo espiritual e intelectual y otro principio para lo material y lo corporal hay un solo principio un solo principio y ese principio es dios segundo punto ese dios al ver su obra que dice vio dios todo lo que había hecho y todo era bueno todo era bueno entonces en nuestro fundamento cristiano la materia en sí misma la materia es buena mi cuerpo es bueno los sentidos son buenos la riqueza en principio es buena la sexualidad es buena entonces en la perspectiva gnóstica cuando nosotros hablamos de materia ya hablamos de maldad en la perspectiva cristiana cuando hablamos de materia hablamos de algo que es bueno pero que yo puedo utilizar mal ahí es donde está el problema el problema está en el uso en la gnosis el problema está en el ser el ser material en el cristianismo el problema está en el uso que yo dé a las cosas entonces si yo utilizo la riqueza como un ídolo si la riqueza me vuelve insensible la riqueza me vuelve me vuelve cruel y explotador es mi uso de la riqueza lo que hace mala a esa riqueza o hace malo el dinero el cuerpo es bueno ahora bien si yo utilizo el cuerpo humano como un juguete de placer si yo utilizo el cuerpo humano como una mercancía como es el caso del turismo sexual a la culpa es mía pero la culpa de dónde proviene la culpa proviene del uso gran diferencia entre la gnosis y el cristianismo en la gnosis hay dos principios en el cristianismo hay un solo dios segundo en la gnosis las cosas materiales por sí mismas son malas en el cristianismo las cosas en sí mismas son buenas pero yo las puedo usar mal y ahí la responsabilidad la culpa quien la tiene la culpa la tengo yo si yo uso malas cosas el tercer punto cuál es que en la buena espiritualidad cristiana cuando se habla de penitencia no se habla solamente de un dolor corporal se habla en primer lugar de un dolor del corazón un dolor que proviene de haber ofendido a dios es decir la auténtica penitencia cristiana no es simplemente castigar y castigar el cuerpo no la auténtica penitencia cristiana supone en primer lugar el dolor dolor por el pecado cometido es dolor de todo mi ser también de mi cuerpo si mi cuerpo sufre claro en la penitencia el cuerpo sufre pero no sufre solamente el cuerpo sufre en primer lugar mi corazón por arrepentimiento por dolor dolor de que dolor de haber ofendido a dios ese es el dolor que yo tengo entonces ahí nos damos cuenta de las grandes diferencias que tiene el gnosticismo y el cristianismo con respecto a este tema de la penitencia cuál es el camino que propone la gnosis los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas entonces lo principal es el conocimiento pero se trata de un conocimiento un conocimiento directo de la divinidad suprema acuérdate que muchas veces los gnósticos hablan de varios varias deidades varias divinidades entonces aquí se trata de el conocimiento de la divinidad suprema un conocimiento directo cada palabra en esta definición tiene su importancia en esta propuesta en esta descripción de la propuesta gnóstica tiene su importancia es un conocimiento directo qué quiere decir conocimiento directo quiere decir que no tiene una mediación institucional oígame esto tan importante la gnosis en sí misma es un movimiento individualista y por consiguiente es un movimiento anti institucional anti institucional porque bueno es anti institucional porque lo que está buscando lo que pretende es que cada persona tenga un acceso directo a la divinidad y por supuesto si yo tengo un acceso a la divinidad entonces yo no necesito ninguna institución fíjate que se parece muchísimo a la a lo que decía Kant aunque Kant por supuesto no se declaraba directamente gnóstico pero es la misma idea yo no necesito la institución yo no necesito iglesia yo no necesito sacramentos yo solo necesito aprender necesito tener yo el conocimiento directo de la deidad suprema pero hay otros elementos en esta definición que nos interesan dice en la forma de intuiciones místicas o esotéricas es decir el conocimiento que aquí se propone no es un conocimiento en forma de estudio en forma de deducción haz de cuenta a la manera de la suma teológica por decir algo la suma teológica tiene más de dos mil artículos y estudia algo así como unos siete mil ocho mil argumentos por lo menos esas son cifras bastante aproximadas ese es un estudio un estudio bueno pues resulta que a la gnosis no le interesa propiamente el estudio lo que le interesa es que tengamos la capacidad de ir más allá de la deducción más allá de la lógica a una especie de intuición a una especie de experiencia una especie de experiencia una especie de éxtasis es es algo místico es algo esotérico si es algo místico quiere decir que de alguna manera es incomunicable y si es algo esotérico de dónde viene la palabra esotérico viene de 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 una raíz griega ese eso indica lo que es adentro por contraste de exo que indica lo que va hacia afuera esotérico es lo que queda reservado a unos pocos los pocos que tienen el conocimiento mientras tanto lo exotérico es lo que está llamado a divulgarse está llamado a ser conocido está llamado a ser difundido para todos y aquí puesto que nosotros somos cristianos y católicos aquí hay que hacer una notación importante de contraste entre gnosis y nosotros observemos esta frase que Jesús dice en el evangelio lo que yo os he dicho al oído proclamarlo desde las azoteas que está indicando eso que nuestra fe cristiana no es esotérica nuestra fe cristiana es exo exo con x exotérica es decir nosotros estamos llamados a divulgar estamos llamados a proclamar estamos llamados a contar al mundo Mateo capítulo veintiocho ir y enseñar a todas las naciones entonces la gnosis tiene una estructura esotérica esotérica es nosotros somos los que estamos en el conocimiento nosotros somos los que sí conocemos nosotros somos los que sí sabemos por eso la gnosis resulta fácilmente asociada con las sociedades secretas de hecho vamos a mencionar que la sociedad gnóstica más antigua más tradicional es el rosacrucismo los rosacruces y se encuentra muy muy en esa línea la masonería la masonería es esotérica tú no puedes saber se supone por lo menos es el deseo de ellos tú no puedes saber cuál es qué es lo que viene tú no puedes saber eso tú entras al primer grado de la masonería y sólo sabes un poquito cuando las autoridades te consideran listo entonces pasas al siguiente grado y después pasas al siguiente grado y después es decir es como un club de élite en donde sólo los que están adentro saben lo que está sucediendo y sólo lo que están los que están adentro saben cuáles son los hilos del poder y sólo los que están adentro saben cuáles son los verdaderos planes al común de la gente la masonería se le presenta como un modo de asociarse un modo de asociación que tiene intereses filantrópicos de mutuo apoyo y de mejoramiento de la sociedad esa es la versión que te va a presentar la masonería pero cuáles son los verdaderos intereses de la masonería cuáles son los verdaderos intereses de las sociedades secretas eso no se sabe entonces lo místico que es individualista y lo esotérico que es elitista son rasgos muy típicos de la propuesta gnóstica y ya ustedes se dan cuenta que esa propuesta pues va a tener muchas ramificaciones por eso para la gnosis va a ser muy importante un concepto que es el concepto de iniciación atención ese concepto iniciación la iniciación que es es introducirte literalmente es darte el inicio o sea introducirte en el conocimiento entonces un iniciado esta terminología la difundió especialmente el movimiento teosófico que tiene su origen en el siglo 19 entonces en qué consiste la iniciación en introducirte al conocimiento y el que ya está introducido en el conocimiento ese es el iniciado ese es el que sí sabe es el que ya pertenece al club es el que tiene el conocimiento esto ya nos indica entonces la importancia que va a tener otro concepto que es el concepto del arcano lo arcano es lo que está escondido lo escondido en tiempos modernos la palabra arcano no se utiliza tanto cuál es la palabra que se utiliza se utiliza la palabra secreto entonces qué es lo importante lo importante es el secreto ustedes saben que periódicamente se divulgan libros películas seminarios talleres webinars que tienen que ver con el secreto el secreto es decir te voy a contar algo voy a iniciarte voy a entrarte en el conocimiento muchas veces esa metodología del secreto que esotérica por excelencia muchas veces la metodología del secreto se une con ataques contra la iglesia católica por ejemplo lo que hace con frecuencia history channel lo que hace discovery channel y otras cadenas de televisión portable y por supuesto muchos canales de internet la propuesta de ellos es mira lo que nadie te ha dicho lo que el vaticano no quiere que sepas los manuscritos escondidos durante siglos el libro que no dejaron entrar en la biblia ahora aquí te lo presentamos y eso se convierte en una gran fuente de popularidad tremenda fuente de popularidad y de ventas por supuesto entonces vamos a presentar el evangelio de tomás luego vamos a mencionar algo sobre el llamado evangelio de tomás que es uno de los libros gnósticos más más digamos más importante sobre todo a partir del siglo 19 cuando se redescubrió otra obra el evangelio de judas el vaticano no quiere que conozcas esto la iglesia católica lo ha ocultado durante siglos pero ahora un equipo de audaces investigadores ha logrado desentrañar los secretos que nadie quería que tú conocieras el evangelio de tomás el evangelio resulta que muchos de los escritos de finales del siglo primero y del siglo segundo son escritos gnósticos por eso dijimos desde el principio este movimiento tiene su fuente especialmente en el siglo primero y en el siglo segundo entonces ahí te encuentras con esa clase con esa clase de propuestas cuando tú veas que alguien te presenta el conocimiento secreto lo que nadie te ha dicho lo que el vaticano no quiere que sepas tú ya tienes que decir después de escuchar esta charla y bueno hay tantas otras fuentes de información tú ya tienes que saber o ya viene otra vez la gnosis aquí tenemos nuevamente la gnosis la gnosis aquí presente de eso se trata así funciona lo mismo todas estas obras del secreto otras veces este tipo de publicaciones o de películas o de conferencias o de webinars modernamente hablando muchas veces se unen con la idea de la superación personal por ejemplo todos estas todas estas publicaciones y libros y folletos y cursos que tienen como título el secreto todas ellas se presentan como aquí te vamos a dar los secretos o sea el secreto para que tú tengas éxito el secreto para que tú logres tus metas el secreto para que entiendas por qué la vida nunca te ha funcionado el secreto para que te des cuenta por qué hay tantos fracasos en tu vida entonces ahora vas a entender por qué has fracasado pero lo que es más importante ahora vas a entender por qué y cómo se puede lograr el éxito entonces mira cuántas ramas tiene este árbol gnóstico la masonería mucha de la literatura de superación personal el rosacrucismo y luego vamos a ver los contactos que tiene específicamente con la nueva era el lenguaje básico muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento sino los de ilusión e iluminación ilusión e iluminación ilusión e iluminación entonces tú no eres un pecador tú no tienes que convertirte lo que pasa es que tú tenías una ilusión tú estabas equivocado en ti no hay pecado en ti solo hay error o ignorancia por consiguiente y este es un tema bien importante por consiguiente la gnosis jamás te va a hablar de conversión o si utiliza la palabra que no tienden a utilizarla si utiliza la palabra la utiliza solamente como un sinónimo de iluminación un sinónimo de que un sinónimo de conocimiento entonces tú has vivido en una ilusión tú has vivido en una fantasía tú has vivido en un error tú has vivido en una ignorancia ese es el lenguaje gnóstico pero ahora a través de este sencillo curso tú vas a entrar en el conocimiento te vas a dar cuenta de que era lo que estaba mal y por consiguiente vas a poder salir de tus errores y vas a tener una existencia próspera y una existencia feliz y vas a tener prosperidad vas a tener éxito las cosas van a salir bien para ti esto también nos enseña algo nos da un criterio muy práctico un criterio muy bonito y muy práctico para cuando llegue la literatura si tú por ejemplo ves que hay un autor de moda que los autores también se ponen de moda no un autor de moda como decir anthony de melo como decir carlos vallés como decir ansell grün autores que se ponen de moda y resulta que tú te pones a mirar lo que escribe este autor para mí el ejemplo típico es anthony de melo un jesuita fallecido hace ya unos años de origen hindú y tú te pones a mirar las obras de él y te das cuenta que el énfasis de él es la iluminación la iluminación el ajá el caer en cuenta eso es lo realmente importante y tú puedes pasar páginas y páginas y páginas de carlos vallés o de ansell grün y jamás aparece la idea de pecado ni la idea de redención ni el valor de la cruz ni mucho menos el valor de la sangre de cristo ni la importancia de arrepentirse ni la importancia de la conversión nada de eso nada de eso aparece por ninguna parte lo que aparece es el conocimiento la iluminación lo que aparece es ese momento de comprensión ese momento de inteligencia autores como anthony de melo como ansell grün son realmente muy próximos a la nueva era muy próximos al gnosticismo en cierto sentido podemos verlos como expresiones gnósticas de nuestro tiempo yo les soy muy sincero amigos pero es que tengo que ser en primer lugar sincero con dios y ante dios yo les quiero ser muy sincero cuando uno habla de esta manera pues se gana enemigos que gana enemigos necesariamente entonces hay muchas personas que consideran que uno tiene algo personal contra los jesuitas ansell grün es se escribe grün con diéresis en la u ansell grün él es benedictino yo no tengo nada contra los jesuitas yo ustedes pueden ver mi página web o mi canal y se darán cuenta que que mi admiración por san ignacio de loyola y por la compañía de jesús es total y mi admiración por san benito y la orden por él fundada es total pero las cosas hay que decirlas hermanos las cosas hay que decirlas y ya se trate de dominicos o de o se trate de filipenses o se trate de los que sea pues pues hermanos para qué estamos precisamente estamos para servir entonces donde tú veas que hay ese énfasis en iluminación y hay ese énfasis en ese énfasis en en el conocimiento puedes tener prácticamente la certeza de que lo que se está haciendo es una práctica gnóstica y por el contrario si se ve que no aparece el sacrificio de cristo el arrepentimiento la conversión la cruz el valor de la sangre si eso no aparece en el fondo lo que hay es un desprecio a la carne del señor y por consiguiente un desprecio a su sacrificio hay una frase que no no se me puede olvidar y por eso la voy a decir ahora es una frase de uno de los santos que más tuvo que batallar contra la gnosis él es del siglo segundo se llama ireneo san ireneo ireneo de león san ireneo tiene una obra que se llama contra las herejías adversos hereces y san ireneo en adversos hereces tiene esta frase caro cardis no caro cardis a ver que no me acuerde que que no lo diga mal caro cardo salutis quiero decirla bien en el latino original caro cardo salutis la carne es el quicio de la salvación se refiere a la carne de cristo donde se le quita importancia a la carne de cristo donde el sacrificio de la carne de cristo no cuenta donde la presencia eucarística no cuenta ahí hay gnosis así te hablen de cristo ahí hay gnosis entonces caro cardo salutis al fin lo pude decir bien la carne es el quicio es el eje central de la salvación nosotros hemos sido salvados por el sacrificio doloroso sacrificio de nuestro señor jesucristo y en su sacrificio verdadero está la expresión de su amor sin límites en su sacrificio la carne el sacrificio de su carne y por consiguiente el valor de la eucaristía valor de la eucaristía entonces cómo surge la confusión con el cristianismo si son cosas tan distintas sabes cómo surge la confusión a ver es que el gnosticismo ofrece una especie de cambio de vida y ellos utilizan la palabra salvación no utilizan arrepentimiento no utilizan conversión pero si utilizan la palabra salvación entonces el gnosticismo ofrece una especie de salvación porque claro se supone que si tú entras en ese conocimiento y si tú entras en toda esa en toda esa sabiduría que ellos te dan tú vas a tener una vida mejor es un cambio de vida como el cristianismo también propone un cambio de vida pues ahí es donde viene la confusión ahí es donde viene la confusión y muchas personas pueden pensar que así como se busca el cambio de vida por la vía gnóstica se puede buscar por la vía cristiana pero vamos a ver que la cosa es todavía más grave que esto no es extraño que la gnosis se haya mezclado con la predicación cristiana hasta confundirse con ella en la mente de muchos algunas de estas corrientes sin críticas o sea de mezcla de confusión algunas de estas corrientes sin críticas filosóficos religiosas llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era hasta que vinieron santos grandes santos bendito sea Jesús grandes santos como el que ya he mencionado san ireneo de león en donde aparece con claridad no una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa son cosas diferentes entonces porque se presenta confusión pues porque el gnosticismo tiene una promesa muy bella pues bella en el sentido de atrayente por supuesto que es falsa pero es una propuesta muy bella y la propuesta cuál es la propuesta es vamos a vamos a que vamos a cambiar de vida a cambiar de vida como pues con el conocimiento entonces dónde está el contraste fundamental con el cristianismo según esta doctrina los iniciados no se salvan por la fe este es un factor que hace muy atrayente la gnosis especialmente en tiempos de incredulidad y de racionalismo como los que nosotros conocemos uno no se salva por la fe no 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 necesitas fe esto es simplemente conocimiento aquí todo es racional entonces claro en una cultura como la nuestra marcada por cientificismo y que hasta cierto punto idolatra la ciencia idolatra el conocimiento pues es casi explicable que esto suceda nosotros no nos salvamos por la fe dice el gnosticismo no nos salvamos porque somos perdonados el perdón no importa lo único que importa es que llegues al conocimiento no nos salvamos por el perdón no nos salvamos por el sacrificio de cristo y entonces cristo quién es téngame paciencia ya vamos a llegar ahí quién es cristo para los gnósticos porque ellos no niegan a cristo claro sino que uno se salva se proponen ellos a través de la gnosis es decir por un conocimiento introspectivo de lo divino que es un conocimiento superior a la fe conocimiento superior a la fe ni la sola fe ni la muerte de cristo bastan para salvarse dice la gnosis el ser humano en realidad se salva a sí mismo ahí está el vínculo con la superación personal según la gnosis el ser humano termina salvándose a sí mismo como quien dice tú en la gnosis lo que recibe son instrucciones instrucciones eso es lo que tú recibes pero tú tienes que aplicar esas instrucciones eres tú quien te salvas el gnosticismo esta es una buena definición es una mística esotérica de la salvación pues a través del conocimiento cuál es su fundamento filosófico básico vamos a ver muy brevemente esta parte se mezclan en el gnosticismo creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega principalmente platónica en efecto platón decía que en la cumbre de toda la realidad está el ser está la idea del ser ahí es donde está la cumbre de todo la idea del ser pero claro cómo es posible que la idea del ser haya producido un mundo material pues ahí es donde se necesita el demiurgo esta es la propuesta que hace platón y esta idea del ser como supremo o la idea del ser como supremo y luego el y luego el demiurgo pues es la idea que va a copiar finalmente todo el movimiento gnóstico el gnosticismo no 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 tiene un sistema de creencias completamente unificado sin embargo hay corrientes en la antigüedad como el valentini 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 anismo valentini ya no hay dios mío que difícil pronunciar eso valentini anismo o el setianismo en el imperio persa las ideas gnósticas se difundieron hasta llegar a china a través del movimiento relacionado con el maniqueísmo en tanto que el mandeísmo o más deísmo sigue aún vigente en irak eso sigue funcionando bueno vamos llegando un poco al final relación con ideas recientes y veamos sobre todo que se vuelve cristo eso tenemos que aclararlo que se vuelve cristo aquí maestros gnósticos antiguos como valentín el del valentinianismo valentín creía veían sus creencias por favor no confundir a este valentín gnóstico con san valentín que es un santo mártir de la iglesia católica cuidado con eso no este es valentín el gnóstico no me vayan a confundir maestros gnósticos antiguos como valentín veían sus creencias como compatibles con el cristianismo bueno pero y entonces cristo quién es ahora lo podemos responder cristo es visto como un ser divino que ha tomado forma humana para liderar a la humanidad de vuelta a la luz oiga el verbo que se utiliza liderar es decir que es como un maestro que va dando instrucciones nosotros no somos salvos por un acto de amor gratuito y potente de cristo no nosotros somos salvos porque nosotros seguimos las instrucciones de un maestro pero aquí inmediatamente nos damos cuenta de algo y es que si son las ideas del maestro las que nos salvan eso quiere decir que entonces esas ideas las puede decir otro maestro y entonces cristo ni es único ni es importante porque lo que importan son las ideas y esto quiere decir que las ideas las pueden las podemos encontrar en otras partes luego en el fondo todas las religiones son iguales esa es una manera de pensar típicamente gnóstica en realidad la muerte de cristo no importa para los gnósticos que cristo haya muerto en sacrificio de oración y de amor por nosotros eso no interesa para ellos cristo hubiera podido morirse de un accidente o hubiera podido morirse de una gripa mal cuidada da lo mismo lo que importa son las enseñanzas que nos dejó porque lo que importa es el conocimiento nuestra fe cristiana por el contrario dice que de la cruz de cristo es decir del sublime amor de su sacrificio de ahí es de donde proviene todo todo lo que nosotros somos como cristianos es decir nosotros no somos simplemente iluminados por supuesto que cristo es nuestra luz pero nosotros no somos simplemente iluminados nosotros somos transformados por favor tomar nota de esas palabras en la gnosis nosotros somos solamente iluminados en nuestra fe cristiana nosotros somos iluminados y porque él nos enseña pero somos transformados y hay que tener en cuenta que cristo nos enseña no solamente con sus palabras cristo nos enseña ante todo con su ejemplo nos enseña con su compasión nos enseña con su entrega de amor su entrega de amor dice juan capítulo 17 nuestro señor jesucristo le dice a dios padre en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti único dios verdadero y a tu enviado jesucristo conozcan a uno dice gnosis un momento cuando dice cristo esas palabras cristo dice esas palabras cuando después de la última cena va a salir para getsemaní va a ser arrestado torturado y sacrificado entonces el conocimiento el conocimiento no son palabras el conocimiento no son solamente ideas el conocimiento la gran lección mejor dicho la gran lección que cristo nos ha dado no es el conocimiento simplemente de palabras que pueden quedar en un manual esotérico o que pueden quedar en un libro que se vende como pan caliente en los supermercados o en amazon el conocimiento es lo que nosotros descubrimos cuando vemos cuánto hemos sido amados cuando descubrimos cuánto nos ha amado ese es el conocimiento cristiano el conocimiento por eso en perspectiva cristiana tiene su cumbre en lo que no les gusta los gnósticos en la cruz en la cruz ahí está el conocimiento ahí aprendimos quién es dios ahí aprendimos qué significa pecar ahí aprendimos cuánto nos ama el señor ahí aprendimos que es misericordia ahí aprendimos ahí ahí lo descubrimos entonces la cátedra de cristo es la cátedra de la cruz ese es su púlpito esa es su aula esa es su cátedra ese es nuestro señor jesucristo para el gnosticismo cristo es un maestro como muchos otros maestros maestros hay muchos entonces buda es un maestro gandhi es otro maestro cristo bueno si un maestro maoma otro maestro todos son maestros por eso la idea del gnosticismo es la idea es la idea de lo que podríamos llamar la montaña permítanme que que comente un poquito esta esta metáfora de la montaña que es muy frecuente en el gnosticismo la metáfora de la montaña es piensa tú en en una montaña famosa que se yo la concagua el mater horn el everest seguramente esa montaña tú la puedes subir de distintas maneras entonces por ejemplo se habla de que en el everest ha sido conquistado por la cara norte por la cara sur no hay demasiadas vías para subir al everest pero hay por lo menos dos que son famosas bueno el gnosticismo utiliza la imagen de la montaña en la cumbre de esa montaña está el conocimiento el verdadero conocimiento que es universal el conocimiento que es secreto de la felicidad la plenitud la transformación la iluminación todo pero a esa montaña se puede subir de distintos modos ah tú subiste como protestante está bien el otro es un sufí que es una escuela mística entre los musulmanes el otro es un sufí bueno suba el sufí subió a su manera el otro es budista bueno buda subió a su manera cada uno sube por donde puede pero vamos a llegar a la misma parte esa es una idea gnóstica por supuesto esa idea se ha difundido también en el mundo católico probablemente no era su intención pero es una de las consecuencias del pensamiento del teólogo jesuita carlos o carl raner carl raner habla de los cristianos anónimos según raner aquellas personas que están buscando honestamente una autotrascendencia de alguna manera ya son cristianos aunque no lo sepan es un poco la idea que él tiene de los del cristianismo anónimo pero entonces que sucede que si el cristianismo anónimo es el que domina cristianismo anónimo es el que domina en el mundo entonces no necesitamos el cristianismo explícito el cristianismo con nombre el cristianismo con institución porque en el fondo todo va a la misma parte todo va al mismo lugar todas las religiones valen lo mismo incluso los que no tienen ninguna religión da lo mismo todo da lo mismo entonces cristo es solamente un maestro entre muchos maestros esta idea de una luz que es accesible a todos independientemente de sus creencias particulares le ha dado a la gnosis la posibilidad de reeditarse de muy diversos modos a lo largo de los siglos pasemos al gnosticismo moderno el gnosticismo moderno o neonosticismo incluye una variedad de movimientos religiosos variedad derivada de la antigua sociedad helenística en torno al mediterráneo en el siglo 19 se publicaron estudios populares que hicieron uso de textos recientemente redescubiertos en este periodo también hubo reactivación del movimiento religioso gnóstico en francia la aparición de la biblioteca de nak hamadi en 1945 nak hamadi era una escuela gnóstica egipcia antigua y se descubrió esta biblioteca y aparecieron una cantidad de textos antiguos y recuerde usted que en el movimiento gnóstico todo lo que tiene ese sabor de antiguo de escondido lo que siempre estuvo oculto lo que ahora te vamos a revelar o eso tiene una importancia y tiene una incidencia bastante grande entonces así empezó así tomó nueva fuerza el movimiento gnóstico yo quiero añadir aquí lo que antes dijimos de la ilustración en la ilustración pues finalmente lo que importa es el conocimiento el conocimiento expresiones gnósticas notables en nuestro tiempo escritores como el británico alistair crowley el fundador de la eclesia gnóstica católica él la llamaba iglesia gnóstica universal utilizó el latín pero él utiliza católico aquí en el sentido de universal no en el sentido de vínculo con la iglesia católica la eclesia gnóstica católica la iglesia gnóstica universal el germano mexicano arnold krumheller fundó la fraternidad rosacruz antigua el francés rené guenó el ruso boris muria muravio y el colombiano hay dios mí un colombiano samuel aún veor también conocido como víctor manuel gómez fundó el movimiento gnóstico cristiano universal fíjate cómo siempre tratan de recostarse un poquito al árbol cristiano no que no se vean las cosas tan raras el psicólogo suizo que empezó formándose dentro del dentro de la el psicoanálisis freudiano el psicólogo suizo carl gustav jung que es el maestro de ansel grün el psicólogo suizo carl gustav jung y el escritor hermano suizo germán es también usaron una vasta influencia gnóstica en sus escritos carl jung lo hacía hacía esta propuesta gnóstica pues básicamente a través de sus propuestas psicoanalíticas no entonces por ejemplo jung tiene su idea de los prototipos y tiene su idea del inconsciente colectivo ese es uno y germán gés pues acuérdate que tiene obras como por ejemplo sidarta es una obra literaria indudablemente como literatura es brillante y es eso es es la conjunción de lo gnóstico y lo orientalista la conjunción de lo gnóstico y lo orientalista con en un con un contexto que podemos llamar un contexto cristiano la lectorium rosicrucianum la escuela internacional de la rosacruz de oro fundada en 1924 en países bajos por el neerlandés jan van rickenborg designó a su organización como la joven fraternidad gnóstica también hay que mencionar aquí la comunidad gesenia de estudios de los misterios espirituales gnósticos que tiene sede en velo horizonte en brasil y que afirma ser la el eslabón de la tradición esotérica cristiana y asume una especie de dualismo moderado también en nuestra época el gnosticismo se hace presente que lo hemos venido diciendo a lo largo de nuestra charla el gnosticismo se hace presente con la popularidad de la nueva era el yoga la meditación trascendental el budismo zen bueno que tienen en común todos estos últimos movimientos que estoy mencionando que tienen en común pues tienen muchos elementos en común en primer lugar fíjate que no es algo institucional tú haces tu yoga cómo haces tu yoga pues si lo haces que yo espero que aquí nadie esté practicando yoga pero si tú haces yoga en qué consiste mira el yoga consiste en que tú a través de tus prácticas físicas que incluyen respiración que incluyen una disciplina que todo eso tú vas a llegar a una especie de armonía la palabra armonía es muy importante en los movimientos gnósticos ya hemos dicho también la importancia la tremenda importancia que tiene el tema de la iluminación entonces así por ejemplo en el en la nueva era va a aparecer el el channeling no que es algo así como comunicarse con seres de luz ellos los llaman ángeles por supuesto que que ángeles de dios no van a ser quien sabe que ángeles serán esos si son de verdad ángeles posiblemente serán ángeles caídos no es lo que uno puede decir entonces siempre es separarse de la institución separarse del uso estricto de la razón buscar experiencias místicas individuales y creer que por ese camino se puede llegar a una especie de superioridad se puede llegar a una especie de luz se puede llegar a una especie de conocimiento entonces ahí te encontrarás la meditación trascendental y etcétera mi última palabra es precisamente sobre la meditación tengo suficiente edad mis amigos como para recordar cuando la palabra meditación tenía un sentido cristiano cuál es la diferencia entre meditación cristiana y meditación gnóstica y con esto acabamos la meditación cristiana siempre se apoya en la palabra siempre la meditación cristiana parte de la palabra de rumiar la palabra de aplicar la palabra de reflexionar sobre la palabra de apropiarse la palabra y esa palabra pues es la palabra la palabra de dios es la sagrada escritura esa es la que importa esa es la palabra que importa esa es la meditación cristiana pero qué tristeza para mi alma cuando hoy se habla de meditación que es lo primero que la gente piensa posición flor de loto mantener la espalda recta respirar de modo pausado y plenamente consciente seguramente poner los dedos más o menos en esta postura y lo más importante de todo en la meditación gnóstica en la meditación budista de lo que se trata es de desocupar la mente la meditación gnóstica la meditación de la nueva era siempre es mente en blanco últimamente me ha gustado una expresión que encontré por ahí porque es muy fácil recordar es muy mnemotécnica la meditación gnóstica es mente en blanco la meditación cristiana es mente en rojo en el rojo de la sangre de cristo para nosotros lo fundamental lo fundamental siempre es nuestro señor jesucristo claro su palabra sí pero su vida su testimonio la eficacia el poder de su oración de su exorcismo el valor inconmensurable de su sacrificio eso es lo que para nosotros cuenta eso es lo que tiene valor meditación 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 gnóstica mente en blanco a la espera de una especie de iluminación meditación cristiana mente puesta en la palabra de dios mente que se fía de dios y que repasa amorosamente atentamente repasa las enseñanzas del maestro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén